Más de 20 pabellones tiene casi terminados de montar la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina Armada de México en las instalaciones de la explanada del Museo del Desierto. Este fin de semana el gobernador Rubén Orera Valdés recorrió la exposición que está casi terminada y estará abierta al público gratuitamente a partir del 26 de marzo. Aquí hay una inversión del gobierno del estado para que los coahuilenses conozcan a nuestras Fuerzas Armadas, conozcan la fortaleza que tiene nuestro país en ellos y como todos los días hay mujeres y hombres que salen a arriesgar su vida para que nosotros tengamos tranquilidad. Hay pabellones de todos, faltan todavía llegar, y se los digo para que vengan los muchachos a partir del 26 de marzo, faltan todavía helicópteros, aeronaves y además los jóvenes que quieran ingresar a las Fuerzas Armadas aquí pueden tener información para registrarse. Acompañaron al gobernador, el comandante de la Sexta Zona Militar, Dagoberto Espinosa, y los responsables de cada pabellón le informaron acerca de lo que exhibirán al público. Sobre la ceremonia del centenario de la firma Plan de Guadalupe señaló que están por confirmar la asistencia del presidente Enrique Peña Nieto. El lunes nos confirman la asistencia, tiene la invitación y lo recibimos, vemos si es así, pues con un enorme gusto. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ informó Eduardo Hernández.